Que todo el mundo se ponga a trabajar. ¿Cuál es la hose unintégrada? ¿Cuál es la hose ещё a la hose? Brinca, brinca, pa' bajo Pa' arriba, pa' bajo Pa' arriba, pa' bajo Pa' arriba, pa' bajo Yo soy el ritmo El ritmo de tu voz El ritmo de tus pies El ritmo de la cabeza El ritmo del DJ Brinca, brinca, pa' arriba Brinca, brinca, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Que se mueva la chamaca con los tacos Mueven el culito Brinca, brinca, pa' arriba Brinca, brinca, pa' abajo Brinca, brinca, pa' arriba Brinca, brinca, pa' abajo Brinca, 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 brinca Pa' arriba, pa' vamos Brinca, 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 brinca Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' abajo Brinca, brinca pa' arriba Brinca, brinca pa' abajo Brinca, brinca, brinca pa' abajo